El actor cubano-americano Jean-Carlos Canela sigue encendiendo pasiones en el Ecuador. Esta vez fue en quinto. La capital enloqueció con la presencia de este diablo. Después de un frustrado plan macabro para secuestrar a Jean-Carlos Canela y ser las primeras en llevarlo al estudio de Así Somos, Dayana y Erika tuvieron que enfrentarse al desafío para ganar el gran premio Un Beso del Diablo. A ver, ¿a cuántos premios People Español se ha nominado? ¿Tres? 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 Es cierto. No puede ser, ¿por qué perdí miércoles? Yo sabía que tenía que aprenderme esa pregunta. No hay más preguntas, no hay más desafíos. A las dos son bellas, pero me quedo con mis fans. El Beso va con la pan y la escojo este viernes concierto en Quito. El recreo al sur de Quito fue el segundo punto de encuentro entre Jean-Carlos y sus fans. Aquí el artista dejó plasmadas sus huellas. En la tarde de ayer el actor y cantante cumplió con su agenda en el Mall del Sol en Guayaquil, donde firmó varios autógrafos para sus fans. Mientras este bebé se derretía en los brazos del artista, la euforia de sus fanáticas irrumpió en la cita y el artista tuvo que huir del lugar. Seguimos reglas que están pautadas. Quienes no pudieron ver a Jean-Carlos Canela podrán deleitarse con sus canciones en el concierto que ofrecerá en el Coliseo Voltaire Paladines Polo en Guayaquil este jueves. Bueno, la verdad es que Jean-Carlos Canela pues va a estar también el jueves en contacto y es guapísimo y a las chicas las tiene como locas no solo en Quito, en todo el Ecuador diría yo. ¡Gracias!